Una explosión en San Petersburgo, Rusia, mató a un bloguero militar que apoyaba la guerra en Ucrania. Vladen Tatarsky era conocido desde el principio de la guerra por su fuerte postura a favor de esta misma. Él defendía objetivos como la destrucción total del Estado ucraniano. El bloguero estaba en una cafetería para hablar de su experiencia como reportero militar. Según el gobernador de San Petersburgo, el artefacto explosivo dejó al menos 32 heridos.